En el Instituto Balseiro se está cursando la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. La verdad que es una de las carreras más importantes que tiene el Balseiro y nos hemos comunicado con el director del Instituto Balseiro, Oscar Fernández. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola, buen día Alejandro y buen día a toda la gente de ahí de Mendoza que está escuchando también a la querida Radio Pública. Queríamos charlar con usted acerca de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Es una carrera que el Balseiro está proponiendo, que es una carrera que tiene una sólida formación y que además tiene una beca muy importante. Y que, según lo que teníamos entendido, usted nos dirá si es así, todavía no ha cubierto sus cupos. Bueno, es así, vamos por parte. En este momento, hasta el 24 de mayo, está abierta la inscripción para todas las carreras de grado. Nosotros, a pesar de que tenemos 60 años de vida, Telecomunicaciones es recién la cuarta carrera de grado que tenemos. Hay una licenciatura en física y tres ingenierías, nuclear, mecánica y la más nueva es Telecomunicaciones. Entonces, hasta el día 24 está abierto a la inscripción de, no solo de ciudadanos de Argentina, sino también a gente de otros países. Y entonces, se cierra el día 24 la inscripción, y el día 31 de mayo, simultáneamente, en no menos de media docena de ciudades de Argentina, más varias embajadas y universidades, sobre todo de Latinoamérica, se toma un examen exactamente igual, y no hay posibilidad de copiarse porque están de un país al otro. Así que, no, 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 para que sea lo más transparente posible, ¿no? Entonces, ¿quiénes pasen esa primera etapa del día 31 de mayo? Que además coincide justo con el día de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que, un día que suele ser azueto, estaremos trabajando porque hay que tomar ese examen, ¿no? Y típicamente, una semana después de esa, hacia los primeros días de junio, se invita a una segunda ronda en la ciudad de Buenos Aires, a los que hayan pasado exitosamente esa primera etapa, y para una entrevista personal. Y ahí se termina definiendo los mejores, que hayan pasado algún cierto mínimo. Entonces, y termina habiendo unos 15 alumnos en física, 15 en ingeniería nuclear, 10 en mecánica, y para esta nueva carrera de telecomunicaciones, hay hasta 15 alumnos. Estos 15, en definitiva, estos 45 o 55 que estoy hablando, son todos becados. No concebimos que existan alumnos de las carreras de grado, y tampoco de los de posgrado, que no tengan una beca. Ajá, la beca es total. La beca es total, exactamente. Se los ve muy rozagantes, o sea que no, en serio, la beca... Están bien. ¿Eh? Están bien, con la beca están bien. Están bien los 55. Sí, 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 totalmente. Así que, dime, sí. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería consultarle cuáles son los requisitos que hay que tener para poder ser un candidato a estas becas, y obviamente para ingresar al Instituto Balseiro. Sí, son muy sencillas, ¿no? Normalmente los alumnos vienen, luego de haber pasado por unos estudios previos en una carrera normal de Argentina, que sea una licenciatura en física o matemática, o biología o ingeniería, hace esos dos primeros años, han cubierto un conjunto de conocimientos básicos en el área de matemática y física, y entonces eso los acredita, tienen que ser carreras de más de cuatro años de educación, o sea, por lo menos licenciaturas o ingenierías. No hay límite de edad, no se les exige que sean argentinos, tampoco tienen que acreditar conocimiento de idioma extranjero en el arranque. Así que, el que fue buen alumno los dos primeros años, y que tiene todas las posibilidades para ir y someterse a este examen, y si le va bien, meterse en esta aventura sureña que se llama Instituto Balseiro, y toda una cosa que lo hace bastante particular, ¿no? Sí, además es muy cercano a nosotros, más allá de ser sureño, porque tiene amplia relación educativa con la Universidad Nacional de Cuyo. Totalmente. A ver, interrumpo una sola cosa, nomás, que es lo que uno siempre dice, y que lo estoy notando todavía mucho más en este último tiempo. Luego de 60 años de una exitosa colaboración entre la Comisión de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, estamos teniendo realmente, yo siempre comento que históricamente el que iba de acá como director a reuniones en el rectorado siempre venía el director del Instituto Balseiro, entonces, desde el último año para acá, no solo que mis viajes han sido muy numerosos, sino que dejé de ser director del Instituto Balseiro y pasé a ser Oscar. Uno más, uno más de los que formamos parte de un equipo que está dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Yo desde mi rol, pero bueno, trabajando en íntima colaboración con el resto de los responsables de las actividades académicas y, por supuesto, con quien más relación tengo es con el señor rector, digamos, ¿no? Hay una relación distinta, es cierto, desde la llegada de Arturo Somoza al rectorado, inclusive con María Victoria Gómez de Arice también comenzó la profundización o el acercamiento con el Instituto Balseiro. Totalmente. Tomándolo como una unidad académica más de la Universidad Nacional de Cuyo, a tal punto que inclusive hay algunas reuniones del Consejo Superior que se realizan en el Instituto Balseiro, tomando el Instituto Balseiro una, ya, digamos, una entidad dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Bueno, es cierto eso. Mira, en la reciente reforma del Estatuto de la Universidad, ya, digamos, hasta ahora nuestra relación estaba entre la Comisión de Energía Atómica y la Universidad, que son los que le dieron generación y que crearon este instituto. Por ejemplo, la vinculación era un convenio que después de casi 60 años se mantuvo, y prácticamente con el espíritu original. Salvo algunas muy pequeñas cosas, desde el 29 de abril del 55, toda la relación que había era un convenio que podría haber sido denunciado por cualquiera de las dos partes. Nunca falta un loco de un lado o del otro que hubiera dicho, yo no quiero tener más relación, y sin embargo, ahí habla un poco de la grandeza de quienes dirigen las instituciones, de que se priorizó, y miren que en 60 años hemos tenido de todo, digamos, ¿no? Sí, la verdad que... Miedo. Gente lúcida, López Regas, y bichos como por el estilo que hubieran hecho un desastre, ¿no? Y sin embargo, entonces, esta modificación al Estatuto de la Universidad ya incorpora como una unidad académica al Instituto Balseiro. Exacto, con el mismo rango casi que cualquiera de las otras unidades académicas, en realidad. Exacto, sí, sí. No somos una facultad, no lo vamos a hacer nunca, no pasa por ahí la cosa. Sí pasa porque tenemos una situación particular, digamos. Ni mejor ni peor, tenemos doble autoridad. A ver, yo soy director del Instituto Balseiro, mirándome desde la universidad, y soy gerente del Instituto Balseiro, mirándome desde la Comisión de Energía Atómica. O sea que, todo el día ando con una doble camiseta puesta, digamos, ¿no? Pero que convivan las dos re bien, digamos, ¿no? Oscar, otra pregunta que te quería hacer con respecto a esto, y teniendo en cuenta por ahí la cantidad de aspirantes o la cantidad de inscriptos que hay en las carreras, ¿por qué esta, digamos, como poco interés o falta de promoción en carreras que tienen que ver más con las ciencias exactas? Y por otro lado, ¿viste? Las carreras de ciencias sociales, marca y todo, es como que hubo una época donde existió mucho auge y uno también piensa a la hora de estudiar el futuro laboral, el futuro donde me voy a desempeñar el día de mañana. Ha cambiado la realidad un poquito, pero como que falta todavía difusión y promoción estas carreras. Totalmente. Yo sé que por ahí son cosas que las conoce mucho mejor el rector Somoza que yo, pero hace unos meses atrás, hace menos de medio año, se lanzó un plan estratégico para las ingenierías de Argentina, donde hay un reconocimiento que tendría que haber del orden de 10.000 ingenieros por año, o sea, algo así como el uno por mil de la población de Argentina, y estamos en 3.000, 3.500. O sea que hay una necesidad. Lo nuestro no viene a ayudar en eso, porque somos precisamente un instituto que tiene pocos egresados. Ahora, hay sí un reconocimiento de que no tendremos una cantidad, pero nuestros egresados salen con una formación muy fuerte que les permite abordar otro tipo de problemas quizás más complejos o tan habilitados para, digamos, desenvolverse en áreas que estén más cercanas al desarrollo y no tanto al mantenimiento. Todo es válido, todo es bueno, hay lugar para todos, y me faltaba una sola cosa a comentar. Digamos, uno dice, más allá de la pertenencia del Instituto Valseido a la Universidad de Cuyo, y uno dice, es un poco charlando si hay algún, que seguro que los hay, para alguien, algún joven de Mendoza que en este momento esté dudando, es decir, ¿y por qué me voy a tener que ir tan lejos a hacer cosas y separarme? La idea es que cada vez esté más inserta el instituto también en la vida normal, cotidiana del pueblo mendocino. Entonces, no pasa por venir a sacar la mejor gente que hay, y que yo la conozco y doy fe de ellos, que hay muy buenos y brillantes jóvenes en Mendoza. La idea es formarse y después seguir su desarrollo laboral y profesional en la ciudad de Mendoza. O sea, para un mendocino, venir a estudiar es como si fuera un trámite y después seguir enganchado en el instituto. O sea, es como mirarlo como un laboratorio que me queda un poco más lejos, al cual no puedo ir a pie, pero que sigue siendo parte de la universidad. O sea, es como un sitio donde Mendoza, digamos, tiene presencia en todos los laboratorios, así que realmente cuando uno va pensando en las ofertas, no solo la piensa más allá de que haya una realidad que no es regional, sino que viene gente aquí de todo el país y de países vecinos, pero hay siempre una relación particular con los estudiantes que vienen de Mendoza. Así que, y eso realmente lo robustecemos año a año, ¿no? Oscar, la última, porque ya tenemos que ir a la tanda. Solamente una pregunta sacándote un poquito del Balseiro. Los egresados del Balseiro, otrora, siempre han sido muy requeridos por el exterior y han tenido grandes posibilidades de continuar sus carreras. Los egresados del Balseiro ahora, ¿están pensando en quedarse en el país? ¿Cómo ves vos el proceso de investigación que se lleva adelante en la Argentina? Es una de las, digamos, más allá de lo que pueda pensar políticamente cada uno. Exacto. Digamos, el área de ciencia y tecnología es un área que incluso los que denostan este gobierno nacional no pueden dejar de reconocer de que ha producido un cambio cualitativo. Entonces, lo que se invierte en ciencia y tecnología en Argentina es algo único que no se vio nunca en la vida. Entonces, eso también se está viendo reflejado en cuál es la vida profesional de este perfil de ingenieros o de científicos tan particular que sale de aquí de Balseiro. Siempre era la historia de que se iban, siempre la clase media tiene excusa para decir, para autojustificarse y entonces la gente se terminaba yendo al exterior. Lo que está pasando es que eventualmente por ahí se van a hacer un postdoctorado la gente que está en el área de ciencias y los que se reciben de ingeniería están en proyectos muy desafiantes que tiene Argentina en este momento, en el área aeroespacial, en el área de diseño de nuevos reactores. O sea, hay un trabajo que lo está llevando a justificar por qué se metieron a estudiar, por ejemplo, ingeniería nuclear. Entonces, están construyendo un reactor. Pero más que eso, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones tenemos áreas de vacancia, que necesitamos recursos. Entonces, un poco estamos haciendo la cosa al revés. Estamos invitando a que se acerque gente que está en Europa, sumida en países con crisis y que vengan entonces a trabajar argentinos. O sea, estamos, esa historia de que nos roban los cerebros, digamos, no hay excusas, digamos, ahora, ¿no? Hay mucho trabajo desafiante y entonces y trabajos relativamente bien pagados. O sea, entonces, estamos tratando de traer también gente del exterior. ¿Por qué? Porque acá hay proyectos y hay una cosa que está caminando. No hay pocos ingenieros. ¡Rapidísimo! ¿Cómo hago para inscribirme? Toda la información está en la página web, wcubo.ib.edu.ar, donde IB es las iniciales de Instituto Balseiro y Latina, IB Larga. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Oscar, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Es un placer. Un placer para mí también. Y un saludo a toda la gente de Mendoza. Hasta luego. Gracias. Adiós, buenos días. Hablábamos con el director del Instituto Balseiro.